Buenos Días Gracias por continuar con nosotros y ahorita pues vamos a hablar sobre el taekwondo, los beneficios que trae pero también sobre ese empoderamiento femenino para ello pues está con nosotros Ricardo Tardencia él es de la escuela de taekwondo Los Arcos Buenos Días, comentenos un poco sobre ese empoderamiento sobre cómo las mujeres pues les está interesando bastante lo que es esta disciplina Ok, buenos días a Canal 12 nuevamente le agradezco por invitarnos pues el día de hoy vamos a estar hablando sobre el empoderamiento femenino en la arte marcial y el taekwondo además de que es una herramienta de vida es una herramienta para defensa personal vamos a verlo así el día a día de hoy de que las mujeres han sido heredidas están siendo maltratadas ahora como ustedes pueden ver parte del grupo de la escuela femenino parte porque faltan son más de seis ellas se han apoderado de este arte marcial ellas han practicado desde pequeños tienen niveles superiores han aprendido técnicas de pateo, técnicas de combate técnicas de defensa personal que hoy pues van a hacer una demostración para que ellas demuestren que no solo los varones son los que pueden practicar una arte marcial Ahora, esto de la presencia o de la práctica de esta disciplina en las mujeres ha sido poco a poco se han venido integrando así es, en esta disciplina sí, poco a poco pero como sabemos pues en la sociedad machista que vivimos se les dice que eso no es para mujeres no es para niñas no es para poder están a golpear sí existen los riesgos de golpe eso no lo vamos porque como toda disciplina es de contacto y la ITF pues de más contacto pero ellas se han empoderado y tienen y deben demostrar todo el potencial que existe en Nicaragua existen buenas y campeonas porque para mí desde luego que están aquí o en un tatami o en una competencia ellos son campeonas ¿A partir digamos de qué edad es lo más adecuado que pues el padre de familia puede llevar a su niño o su niña para practicar pues esta disciplina? La edad pues básica a los cuatro años ya pueden ellos ir aprendiendo, jugando jugando y aprendiendo y desarrollándose poco a poco y demostrando sus habilidades dentro del arte marcial Y a propósito de las habilidades ¿Cuál es esa demostración que usted le va a hacer pues a los amigos televidentes pues las muchachas? Ok, ahorita pues vamos a hacer lo que son movimientos básicos de golpeo y bloqueo Estos son principios básicos Estos son principios básicos que es lo esencial para la defensa personal Ahora van a hacer una demostración de pateo Chumbi pareja rápido de pateo y golpeo Van a hacer ahorita dos golpes y una patada Chumbi Mazogis Si ya 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 Dole ocha y dos golpes Haná Dul Se Ney Daso Pagyude Haná Dul Se Ney Daso Daso Malo Pagyude Si ya Cambio Chumbi Pagyude Si ya Haná Dul Se Ney Daso Pagyude Haná Dul Dul Se Ney Daso Malo Como ven ahí pues ellas demostraron las patadas básicas adicionales cuando un golpe Eso se aplica pues también en la defensa personal Ahorita ellas van a demostrar dos técnicas que se les va enseñando poco a poco tanto a las niñas como a las ya las jovencitas como defenderse a la hora de que pues les ataque la llena y en este caso digamos pues queremos ver esa demostración como ok entonces voy a hacerlo con ellas ok vamos aquí le vamos a ayudar primeramente con las niñas esto es lo más esencial pues lo hacemos con las niñas porque como sabemos todas son vulnerables tanto pequeños como grandes en la escuela llega a ella le agarra un marrón primero se hace y después patea a su agresor vamos más rápido uno dos ella va aprendiendo lo básico lo esencial de cómo zafarse primero neutralizar a su oponente para así ella evadir la agresión ya se sabe defender entonces ya y pues con ella la otra muchacha es un agarre especial si me permite donde ya es con más fuerza y con esto se demuestra la forma de cómo salir de un agresor ahora importante en este caso digamos ya dice usted a qué edad se puede cuatro años cuatro años estos va poco a poco van avanzando así es así es poco a poco paulatinamente ellos van avanzando cada cuatro meses se evalúa para subir de grado técnica de combate golpe bloqueo y teoría ahora en este caso pues tal vez nos explica un poco el grado en que se encuentran donde están ellas ahorita bueno blanco pues es el inicio el amarillo es la semilla que se dice en el taekwondo donde el instructor es lo que lleva verde ya la madurez un poco de la planta va sobresaliendo después sigue el azul que es el agua y el cielo que necesita la planta el rojo donde el alumno se dice que existe en peligro no tiene la madurez ya de un ataque del daño que va a hacer ya cuando llega cinturón negro ya es la madurez completa donde él ya sabe que si como ella pues más adelante va a ir aprendiendo que su patada ya va a lastimar ya su patada ya ella va a además de neutralizar a lastimar a sus contrincantes ahora en este caso digamos la duración de las clases hemos visto pues que va ha combinado esto tanto pues la práctica como teóricamente así es así es la práctica física técnica de patada y la teoría enseñarle pues los conocimientos básicos quien creó el taekwondo los fundamentos básicos del taekwondo los nombres de los golpes de los bloqueos como es la posición por lo menos Gabriela por favor chumbí ella va a ser de frente gonuzo caude baro chirubi posición de avanzada el golpe al centro ya traducido jana eso es la teoría la parte donde le enseñamos además de los golpes la patada la teoría que ellos tienen que conocer baro bueno en este caso digamos para el padre de la familia que está interesado el joven ser parte pues de esta academia donde los pueden localizar donde pueden irse inscribir bueno estamos ubicados nosotros en multicentro la brisa módulo c6 escuela de taekwondo los arcos los números de teléfono 7869 6086 5706 8731 en facebook escuela de taekwondo los arcos y en instagram igual escuela de taekwondo los arcos hay alguna mensualidad el costo de la mensualidad 20 dólares la matricula 5 dólares bueno muchísimas gracias a ustedes nosotros nos vamos a una pausa comercial reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua residencial bolonia o llámanos a los teléfonos 2266 0691 2266 99 83 2266 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12 www.canal12.com punto ni www.canal12.com 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 www.canal12.com